Hola, gracias por acudir a mí. Sí, tengo algo que puede ayudarte a hacerte amics de tu estómago. Es una mezcla de cardamomo, manzanilla, pétalos de caléndula y semillas de hinojo. Se llama digestión amigable. Como te puedes imaginar, es muy amigable con tu digestión. Todo lo que tienes que hacer es infundir una cucharada de esta mezcla. La cuchara es de este tamaño. Puedes tomar de referencia 50 centavos mexicanos. En dado caso de que no seas de México, puedes tomar de referencia este lápiz viejo. Te recomiendo primero poner la tizana. A menos que seas de la gente que primero pone la leche y luego el cereal. ¿Por qué la gente hace eso? Es bien raro. Ahora solo llena la taza con H2O purificada a altas temperaturas. Que se infunda de 180 a 300 segundos. Esta vez no te lo voy a endulzar. Te va a hacer bien así. Ten, que te mejores. Trále de... Ya no le le pancha.